Pues si les parece, empiezo a agradecerles que estén aquí presentes en la rueda de prensa en la que les informamos de la presentación de una iniciativa que el Grupo Parlamentario Aragonés ha presentado para ser debatida en el último pleno de septiembre, coincidiendo con que expira el plazo que se le dio al Gobierno de Aragón para tomar la decisión de suprimir para la siguiente ley de medidas tributarias la imposición del gravamen autonómico del impuesto de hidrocarburos. Será precisamente cuando expire ese plazo, que es el 30 de septiembre, cuando se debatirá esta proposición no de ley, precisamente para adelantar lo máximo posible la decisión de no agravar este impuesto en el ejercicio presupuestario de 2017. Como saben, la ley de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón estableció un tipo de gravamen autonómico para el impuesto de hidrocarburos, para gasolina, gasóleo de uso general y otros productos asimilables, en el que nosotros entendíamos que repercutía de lleno en un sector tan estratégico como era el sector de la logística en Aragón, en concreto en el sector del transporte y, por supuesto, en el sector de autónomos, a los que no se les devolvía el tramo autonómico, y también en el sector de las estaciones de servicio y, por lo tanto, el Grupo Parlamentario Aragones presenta una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno de Aragón a que suprima el impuesto de hidrocarburos para el ejercicio presupuestario de 2017 y quede sin efecto desde el 1 de enero del año 2017 debido al perjuicio que está causando la aplicación de este impuesto en la economía aragonesa porque se acaba de demostrar que el efecto frontera que denunciábamos los grupos de la oposición y que denunciaban también la Asociación Aragonesa de Estaciones de Servicio, AESAR, y también las organizaciones de transportistas de Travime, es hoy en día una desgraciada realidad que, como digo, golpea de lleno a nuestros autónomos, a nuestros transportistas, al sector del transporte en general y, en particular, a las estaciones de servicio. El consejero de Hacienda, el señor Jimeno, aseguró que iba a garantizar que no repercutiera en el sector del transporte y los informes oficiales del CORE sobre el consumo están diciendo que, mientras la media nacional se está incrementando el consumo de gasóleo en un 4%, en Aragón se ha estancado en un 0%. Mientras, en comunidades autónomas que se están viendo beneficiadas por el gradado inautonómico, como es Aragón o Castilla-La Mancha, está incrementándose el consumo del gasóleo, en el caso concreto de Castilla y León, en un 8%, y en el caso concreto de Cataluña, en un 4%. Como digo, mientras en Aragón se estanca el consumo de gasóleo y se mantiene en un 0%. Por lo tanto, entendemos, y como dice la Asociación de Estaciones de Servicio, que por cada litro que está huyendo por el efecto frontera a otras comunidades autónomas, Aragón ha dejado de recaudar por cada litro huyendo 30 argentinos aproximadamente. Y por lo tanto, la cuantía exacta que deja de percibir el Gobierno autonómico por las devoluciones que le obliga al Estado central con respecto a este impuesto, asciende a 5.300.000 euros. Por lo tanto, como saben ustedes, en mayo se aprobó una proposición no de ley del Partido Aragonés en la que pedíamos que se retirara, hubo una transacción por parte del Gobierno en el que se decía que habría un informe o derivado de los informes oficiales se tomaría en consideración el no agravar este impuesto a partir del 1 de enero. Por lo tanto, nosotros lo que le decimos al Gobierno de Aragón es que ya han llegado esos informes oficiales, ya se han publicado los datos de consumo del primer semestre, están afectando de lleno a los autónomos, a los transportistas y a las estaciones de servicio, se está recaudando, como dice la Asociación Aragonesa de Estaciones de Servicio, 5,3 millones de euros menos, precisamente por esa huida del litro a otras comunidades autónomas y por lo tanto, teniendo ya constancia fehaciente de que está perjudicando seriamente al sector del transporte y al sector de las estaciones de servicio en Aragón, le instamos al Gobierno de Aragón a que automáticamente deje sin efecto la aplicación de este agravamen del impuesto sobre carburos a partir del 1 de enero, precisamente porque está dañando seriamente a nuestros autónomos, a nuestros transportistas y a nuestras estaciones de servicio. Si hay alguna pregunta que quieran lanzarnos, pues sin más, muchísimas gracias. 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 Gracias.